costarricenses una vez más aparecen nuevos atrasos para que el pueblo de costa rica pueda ir al referéndum la asamblea legislativa esperando el voto completo de la sala constitucional que no tiene plazo para ser presentado así que no sabemos cuándo irá a llegar y ahora también el tribunal supremo de elecciones presentando otra consulta de constitucionalidad sobre la versión 2 de la ley jaguar pero sólo a tres artículos de la norma será que definitivamente no hay interés de permitirle al pueblo de costa rica ir al referéndum será que los cientos de miles de empleos que se van a generar para limón no son razón suficiente para priorizar estos temas en nuestro país será que los miles de millones de colones que nos podemos ahorrar si desarrollamos ciudad gobierno no son lo suficientemente necesarios para impulsar el desarrollo de nuestro país hacemos un llamado respetuoso a priorizar este tema y a que juntos permitamos que el pueblo de costa rica tome parte de decisiones estratégicas como son el ir al referéndum y y y y y